Aca en los motos, que hagan más cruzas. Chingón. Gracias, eh. Show que traen por acá. Que... Dice uno... ¡Wow! Muy, muy bonito. Entrada. Impresionante. A ver qué show. Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, pues, ayuda de rescate. ¡Hola! ¡No hay ayuda! Se me hace que no hay nadie. ¿Dónde? Ah, chido. ¿Es por ese camino? Ah, entonces lo sigo. Ay, güey. Pero pinche cross y no por aquí. Ay, güey. Uh-oh. Un tazazo. Ya me dijo. Un tazazo, güey. Y, obviamente, es bueno traer a compañeros por acá. Porque... Así está. Gan, hijo. Vuelta. Ay, güey. He hecho cosas locas. Esa es una de ellas, eh. Especialmente con esta... Traerme... Esta moto. Para los que conocen. Acá arriba. No manches. Miren. Así es como debería de... De andar así como... Todos. Todos. Un saludo de aquí de... De Jalisco, San Ignacio, Cerro Gordo, en el Cerro de las Antenas. Ya con esta... Que... O sea, está... No... No.